Durante el pasado viernes y frente al Palacio de Justicia de Barranca Bermeja se concentraron manifestantes que reclamaron justicia ante los recientes asesinatos de los líderes sociales en el mandalera medio Teófilo Acuña y Jorge Tafur. Desafortunadamente en este país hay un interés porque la muerte avance, porque el proyecto de muerte sea el que se imponga y las grandes mayorías le estamos diciendo que no. Este acto de memoria, este reconocimiento a nuestros líderes es también la voz de que no vamos a aceptar que nos sigan matando a nuestra gente. Esta concentración sirvió además también para rendirle su homenaje a los asesinados líderes. Habían liderado luchas muy importantes, movilizaciones en la década de los 90 y jugaba un papel preponderante en la defensa de los derechos de los campesinos y fue asesinado por el terreno del Estado colombiano. Hoy le estamos rindiendo este homenaje y para ellos honor y gloria a su memoria. Los manifestantes reclamaron por estos hechos no haya impunidad por parte del Estado.